Imaginándote, metiéndome de todo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj, que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco, mezclando humo y alcohol, viendo salir el sol Mirando la foto, tú ya en casa con mi chor, regreso ya por favor Que yo te di de todo y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro, pero ya no brilla el oro En la noche es oro, pero tú no me haces coro Así en por ahí te adoró Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichón Jalarte por pelo, despeinarte todo De pesteo y chavo pa'l beautichón En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos perpedichón Los polvos contigo más son especial edichón Te lo juro estoy quitado hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome las luces y to' los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una chori Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, hey, no hay una que a ti se compare No, 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 hey Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Oh, 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 oh Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fuga, si te eres telar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama, nena, creo que te llamas Conte esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Me trae enamorado sin saber su nombre Cual será la magia que su cuerpo esconde Será que si le tiro de pronto responde Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba que abajo va a llover Ahí va a llover Ya, llueve aquí no hay campa Ese colito me tira una trampa Y un tenato a secar la garganta Date un mescalito de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa No es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pruégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover No, eh, eh, dale guancha Uh, ok Eh, 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 dale guancha Uh,One, one Eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Ok, ok Ha, ballumma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más bebe, 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 bebe